Bueno, con Día Gigatron, Bon Jovi me enseñó que no es heavy, también hay sitio para el amor. Así nada, queremos cantar las balas estas. No me dejen solo. No me dejen solo. No me dejen solo. Que este es el mestre de vent sentado. Yo voy a ganar el mar. Hoy con la ropa tenéis un rosa en un costón. Jajajajien. Jejajajajotes. Lo periós. Lo periós. Lo periós. Lo periós. Lo periós. No, no, unquote. No, no punto. No, no punto. No, no punto. No, no entendemos Os tempos son llegados Dos partos ya se laven Que as vosas vagedades Cumplido píteras Voy donde quere Gigante a nos sabor Regona Redención La boa Nos son de pre hogar 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 Lástima que no me dejen votar Que si no, cago eso No, kago eso No, no 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 Gracias.